desde la ciudad de Nueva York. Carolina, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Oye, Carolina, pues aquí más contento que una pulga en un perro peludo. Alguien me dijo en un perro lanudo, pues también en un perro lanudo. Como tarzana ahí adentro, así, como tarzana, así. Oh, la pulga así de... en un perro peludo. Más o menos así, así. Ok, Carolina, bienvenida. ¿Qué traes en mente? Platícame. Oh, tengo una pregunta para ti, a ver si me puedes ayudar. Seguro. Nosotros agarramos, mi esposo, un restaurante, pero en el cual, o sea, él sabe de comida, pero en cuestión de inventarios, en cuestión de todo lo demás, no sabemos nada. Hicimos un año ya, no se enrojamos, porque resultó ser más de lo que era. Entonces, y luego, ahorita que pasó todo esto del corona, todo el mundo descansó, excepto nosotros. El problema es que nosotros no hemos visto pérdidas, pero tampoco vemos ganancias. Entonces, yo no sé qué estamos haciendo mal, o cómo hacerle. Mi esposo prácticamente no ha cobrado salario. ¿De qué están viviendo? De la casa. De mi trabajo. Ok. Yo trabajo cinco días en un lugar, y sábado y domingo yo trabajo con él. Entonces, yo estoy viviendo, estamos viviendo, pues, de mi trabajo, no de él. ¿Cuánto? Hemos pagado las... ¿Cuánto pagaron por el restaurante? 56, pero con gastos, abogados y todo, y todo lo demás. Salió como por unos 70. Ok. ¿Y cuánto está generando al mes en ventas? Entre 15,000 a 16,000. ¿Por semana o por mes? Por mes. Ay, ¿qué tipo de restaurante? Se me hace muy poquito. ¿Cómo se llama? Es pequeño, no es grande. Es una cafetería pequeña. Ok. Una cafetería. ¿Qué tipo de comida venden? ¿Cómo es cafetería? ¿Qué es pan dulce y café? Desayuno, por ejemplo, lo de quesas, pancakes, desayunos, hamburguesas, quesadillas, cosas así. Entonces, eso es lo que prácticamente vendemos. No, o sea, incluso ahorita con lo de la pandemia y todo esto que pasó, nosotros, digamos, que no hemos tenido pérdidas. Hemos apagado, mi esposa, nos drogó en la tarjeta de crédito con 11,000 dólares y yo como con otros 11,000, de esos yo ahorita ya nada más debo como 2,000 y él debe 3,000. ¿Para qué se usaron esos 22,000 en las tarjetas de crédito? ¿Para qué se utilizó esa deuda? Para acabar de pagar todo lo que debíamos en abogados, en que no hubiera recibos que se vendieran del restaurante, en que todo saliera bien, que no tuviéramos deudas, en todo eso. Y para el primer mes, cuando se iba a abrir, para llenar todo lo que se ocupa. Claro, lo que se ocupa, platos, bases, etcétera, y todo. Sí, ya veo. Entonces, eso es lo que hemos hecho. O sea, que nosotros vemos lo que nosotros reportamos, más aparte que se nos queda, digamos, que lo que entra todo en efectivo. Entonces, lo que se reporta más, lo que no se reporta, digamos, nosotros tenemos como 4,000 dólares en, digamos, en mano negra, más aparte todo lo que se reporta. Pero él no está cobrando su cheque. Entonces, en sí yo no... Pues no está cobrando cheque porque no da el negocio para cobrar cheque. Exacto. Entonces, se genera 16 y tienen ventas 16. Bueno, tienen ventas 15 porque ustedes le han sacado mil o menos en efectivo. Hay que cambiar eso, Carolina. Todo el dinero que entra se tiene que reportar. Y eso es lo que se empieza a convertir también en una empresa que todo lo que entra... Y entiendo, está allá, él ya tiene meses trabajando muy duro. ¿Cuántos días a la semana le está dando? ¿Cuánto? Siete. Wow. Yo trabajo cinco y el dos de mil con el que mantengo la casa y dos días trabajo con él pero en el cual yo no cobro porque yo solamente voy y lo ayudo en el que pueda. Entonces, él no está teniendo... No está cobrando su salario. ¿A qué cree que se debe tu marido que no está entrando más dinero? ¿Qué es lo que haría el negocio? ¿Cuál es el problema del negocio o qué lo haría mejor? ¿En tu opinión? No sé, vender más cosas. Tenemos un Steam Table pero no lo hemos podido llenar porque hace falta quien llegue ahí a trabajarlo y yo pienso que eso te ayudaría un poco más ¿Un qué, perdón? Sí. ¿Un qué? Un, como le dicen, un Steam Table. ¿Un qué? Para meter comida caliente. ¿Qué tipo de table? De comida, para meter comida caliente, pues. Ok. Por ejemplo, tenemos como un Salabar para poder meter más comida pero eso también incluye pérdidas porque pues como o sea, saben que vendemos ahora ya después de un año saben que vendemos entonces ahorita meter eso es como que vas a meterle pero no sabe si le vas a sacar ¿Usan una computadora para cobrar o nomás una caja registradora así manualita? Una caja registradora. Ok. Entonces no hay manera de saber cuál es el plato que es realmente el que se está vendiendo y el que no porque lo que puede una de las una de los errores comunes en los restauranteros es que tratan de meter un menú muy amplio y a veces los y lo que genera el dinero son ocho cosas entonces hay un enfoque y nos sucede a toda la gente que tenemos negocios porque queremos como que atender a todo mundo la verdad y eso es algo que nos sucede a la mayoría creo que uno de los ejemplos más obvios que hemos visto con un éxito así exagerado son los de Apple cuando volvieron a contratar al Steve Jobs que dicen nomás nos vamos a enfocar en estas cuantas cosas porque andaban ya metidos en un montón de cosas muchos no conocen la historia pero andaban metidos por todos lados y dijeron este va a ser el enfoque de la empresa tres productos o tres cosas y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar y a veces no digo que un restaurante con un menú amplio no funciona creo que hemos visto unos funcionar pero normalmente en una cadena en un restaurante pequeño porque se vuelve tanta la administración el control de inventario todo eso que se vuelve muy complicado entonces si ustedes podrían usar una computadora en vez de una caja registradora todo empieza a cambiar porque empiezan a ver qué está sucediendo con el negocio en vez de nomás tener una idea de lo que está sucediendo pues es lo que o sea he empezado como te digo no sabíamos entonces ahora he empezado a apuntar digamos que todo lo que se va haciendo diario lo que se va comprando lo que lo que necesitamos lo que he empezado a hacer eso para llevar más o menos un control porque de lo contrario yo no como te digo no no quiero saber nada de nada entonces si es un dolor de cabeza porque mi esposo es un extremo dolor de cabeza tiene 7 días 7 días de la semana trabajando sin ver absolutamente nada como exacto como la gente los encuentra si yo voy caminando por ahí le pongo google restaurante cerca de mi salen ustedes si ok tenemos 5 estrellas tenemos 5 estrellas y si te digo que hemos subido incluso cuando nosotros lo compramos las personas que nos los vendieron dijeron que ellos no vendían en efectivo no vendían más que 30 50 dólares era lo máximo que vendían nosotros ahora hemos aumentado más vendemos más pero te digo el problema es que nosotros no vemos no vemos ganancias bueno se nos han ido en los pagos en que mi esposo debía y ya no debemos bueno ya salieron de la deuda y ya hicieron un enfoque salir de eso ahora gano un presupuesto en los próximos 30 días digan esto vamos a estamos con las ventas en 16 y cubrimos todo vamos a poner nuestras ventas en 20 este mes vamos a generar 5 mil por semana que es lo que tenemos que vender que platillos vamos a empezar a eliminar los platillos que no los platillos que si se venden y los que más utilidad nos dejan y no más y hagan un enfoque y asegúrense que en todas las plataformas donde los pueden encontrar están pagando un poco de dinero para que la gente los encuentre porque hoy en día tienes que pagar para que te encuentren y vean tus resultados y todo eso perdón que te interrumpa tenemos una aplicación que es el GrabHub y nosotros como te digo no sabíamos entonces cuando nosotros comenzamos empezamos a subir a subir a subir y estando ocupados todo el día pero lo que no sabíamos era que la compañía te cobraba bastante dinero por tener cupones la compañía se terminó quedando como con 10 mil dólares con más dinero de lo que ustedes a ellos les queda pura ganancia a ustedes les queda puro trabajo entonces ustedes tienen que determinar esa no me conviene vamos a buscarle por otro lado vamos a buscarle por otro lado o sea ustedes tienen que seguir buscándole pero ahora arranquen el mes que está empezando con un presupuesto que dice nuestra meta es llegar a esto de ventas póngale un número realista nuestros gastos no van a pasar de esto para que nos quede esta utilidad y no le tienen que tirar a 4 mil tírenle a 2 mil este mes de utilidades y luego el siguiente mes si lo pueden duplicar tírenle a 3 mil de utilidades luego 4 mil pero tiene que haber un plan para cómo llegar a utilidades porque de otra manera uno anda como nomás trabajando 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 lo que le pasa a la mayoría de la gente con las finanzas todo el mundo piensa que andan haciendo las cosas correctas pues trabajan pagan las cuentas a tiempo y todo el mundo está quebrado hasta que no entren en un plan financiero y es lo mismo para esta Carolina tengo un servicio fabuloso con alguien que tiene mucha experiencia es un coaching de negocios sería muy bueno tener a alguien que camine con ustedes hombro a hombro y y y y y y y y y